Presidente, sobre la reunión que tuvieron hoy con los arquitectos e ingenieros. Pues muy buenas tardes primeramente y saludarles desde aquí de la instalación del Sueño Posible, Puerto Escondido. Acabamos de finalizar una reunión con el Colegio de Arquitectos Libres Independientes de Oaxaca, quienes tuvieron a bien acompañarnos en esta reunión para dar seguimiento a una reunión de trabajo que se acordó hace algunas semanas con la Asociación de Arquitectos e Ingenieros de Puerto Escondido acerca de algunas peticiones que tienen que ver con las licencias para DRO. Desde luego que en el marco de la disposición legal y reglamentaria, pues es clara que quien tiene que dar estas licencias primeramente pues es la institución que cifra. En ese sentido tuvimos que pedir al colegio que nos acompañara para que pudieran sobre todo hacer más extensiva la explicación hacia los arquitectos y presentar una opción de cómo cumplir con este requisito. Entonces lo de hoy fue que los amigos del Colegio de Arquitectos e Ingenieros Independientes de Oaxaca pues tuvieron a bien hacer saber a los arquitectos de Puerto Escondido acerca de esta reglamentación. Esta es una propuesta, digamos, de solución para la exigencia que se hace para cumplir con esta obligación. Es la primera vez que se ha visto que una administración municipal pues invite a un colegio, ¿no?, para que los arquitectos de aquí de Puerto pues cumplan con esa exigencia, ¿no? Sí, por lo regular siempre el presidente municipal ha dado estas licencias, ¿verdad?, de manera así directa, por así decirlo, pero hoy en día tenemos que cumplir con la reglamentación todo dentro del marco de la legalidad, dentro del Estado de Derecho. Y si hablamos del Estado de Derecho, pues ahí está la especificación clara que debe ser la institución la responsable, ¿no? Y por eso nosotros ahorita lo que estamos pidiendo es que se cumpla de manera legal y posteriormente ya nosotros reconocer que se haya cumplido con esa exigencia y entonces ya otorgar de manera directa esa licencia, pero primero que vayan a esta institución a acreditarse, ¿no? Sí, claro, por supuesto que allá anduvimos también porque hay gestiones que corresponden a hacerse. Oye, el candidato a gobernador por parte de su partido, no lo vimos ahí en Oaxaca, ¿no? Anda aquí, pero si hay respaldo. Mira, ese es un tema que tiene que ver con lo electoral, nosotros como gobierno ya tenemos una encomienda y no podemos participar activamente apoyando o no. Ya nuestros derechos políticos, pues ya los manifestaremos en su momento, como así corresponde, ¿no? Por lo pronto tenemos que también mantener las formas, somos un gobierno para todos, ¿no? Y tenemos que ser muy respetuosos en este gobierno que encabezamos a modo de que llegados los tiempos electorales y en su momento, yo como ciudadano, pues yo ya ejerceré mi derecho, ¿no? Hacia mi partido, o hacia lo que es a mi consideración, lo que yo debo elegir. Pero ya como gobierno municipal no podemos hacer ningún acto, porque primero, pues no es correcto, ¿no? Y segundo, pues queremos que haya democracia y que haya libertad y que se mantengan las formas, ¿no? Para que garanticemos que haya, pues ahora sí que, primero, un buen ejercicio de gobierno. Notamos bastante aceptación por parte de los arquitectos de aquí del municipio de San Pedro, Mixtepec, ¿es así, ingeniero, lo para usted? Pues ellos conocen muy bien cómo ha estado esta situación y yo lo que reconozco de ellos es que han entendido que lo que nosotros estamos exigiendo, por así decirlo, es que se cumpla con la reglamentación. Y eso no está mal, ¿no? Pero para que no se vea también que de nosotros estamos solamente exigiendo, pues también le estamos presentando algunas opciones que faciliten este proceso de cumplir con ese requisito y esa opción es la que hoy se presentó con el Colegio de Arquitectos e Ingenieros Independientes de Oaxaca, quienes hoy nos hicieron el favor de estar aquí para que ellos les propusieran la creación de una delegación del Colegio de Arquitectos e Ingenieros aquí en Puerto Escondido, para que de esa manera los trámites que se tengan que hacer, pues sean ya más directos y ellos puedan cumplir con esta reglamentación. Entonces, ahora solamente esperamos que los amigos aquí de la Asociación de Arquitectos e Ingenieros de Puerto Escondido, pues tomen la decisión. Si así lo tienen a bien, pues ya entonces se hará otra nueva reunión, así como esta, donde ya formalmente se estaría creando esta delegación y por supuesto tomando protesta a esta nueva delegación de arquitectos e Ingenieros en Puerto Escondido, que esa es, pues eso es lo que esperamos nosotros, verdad, como gobierno, que ojalá pueda darse, porque de esa manera estaremos cumpliendo con las expectativas, ¿no? Y sobre todo porque se acerca, pues la entrada, la posta en vigor de la supercarretera y Puerto Escondido, pues tiene que estar a la altura. Todos tenemos que ponernos también ya en orden, ¿no? Para que podamos garantizar esta ciudad y en la modalidad de construcción, pues podamos estar a la altura, como lo están algunos otros centros o destinos turísticos del país y por qué no pensar que nuestros arquitectos, ingenieros que construyen y diseñan, pues puedan también estar dentro de esa reglamentación, ¿no? De la urbanización, ¿no? A gran escala. Entonces, por eso es interesante este tema de estar, pues ahora sí que activos y en la actualización técnica, sobre todo, de manera puntual, y eso es lo que hace falta, y por eso nosotros como gobierno, pues estamos buscando eso, que San Pedro esté mejor y que haya mejores condiciones. Gracias.